Mi nombre es Imaznerak, trabajo en La Garza desde hace tres años. El encuentro con Ramón Chonejózner fue una casualidad, como él lo dice, todos los temas aquí en La Garza son aleatorios, cosas del destino. Y desde esa época estoy trabajando en La Garza, mi trabajo es en el área de escultura. La Garza es un lugar de encanto para mí, aquí mi escultura ha progresado con la naturaleza. El cartel de la ilusión es una creación de Ramón Chonejózner como apoyo al arte. En el cartel de la ilusión están escultores, pintores, están poetas, a todo tipo de arte, todo el arte, todas las manifestaciones del arte tienen cabida aquí en el cartel de la ilusión. Para los eventos siempre están presentes, si no la mayoría, algunos elementos del cartel para dar realcia a los eventos y para unir más del arte, para unir más del arte. Como todo acto religioso, los rituales dan el concepto mismo del cartel de la ilusión. Ramón Chonejózner me ha acogido como un amigo y trabajo en la escultura para engrandecer este lugar, para dar a la gente lo que mis manos pueden hacer. El Muro de los Lamentos nace como una necesidad de dar a conocer dar a conocer la parte sustancial de la religión judía. No sabíamos cómo hacer el Muro de los Lamentos, se pensó en varias soluciones para el Muro de los Lamentos. Por último, yo un día le dije a Ramón, Ramón, quiero hacer el Muro de los Lamentos. Y entonces empecé a buscar las formas para solucionar el problema. Y llegué a la conclusión de que solo había una forma de hacer el Muro de los Lamentos y era traer de Israel un pedazo del Muro de los Lamentos para acá. Pero, claro, no podíamos hacerlo físicamente, pero sí reproducirlo. El Museo del Grabado, que luego se llamó la Capilla del Grabado, una idea de Ramón también, la Capilla del Grabador. Como decía al principio, fue una casualidad conocerlo a Ramón y vine a trabajar. Precisamente empecé a trabajar en la Capilla del Grabador. Ese fue mi primer trabajo. Tengo tres meses el grabado de cada pilar. Cada pilar del Museo del Grabado, la Capilla del Grabado, es una estación y hace referencia a lo que significa la capilla, ¿no? Las estaciones de la religión católica, las estaciones del sufrimiento de Cristo. Fue una tarea ardua grabar todos los pilares y es una madera sumamente dura, una madera sumamente dura que tomó ocho horas diarias durante tres meses grabar todos los 16 pilares. Gracias. 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 Gracias.